Hola, mi nombre es Shalmer Reich y soy estudiante de la UTV. En esta oportunidad les estaré explicando dos ejercicios, los cuales les mostraré a continuación. Un bibliotecario recibió un encargo de libros. De este encargo se sabe que no son más de 500 libros, ni menos de 400. El bibliotecario los organiza para colocarlos en los estantes de la biblioteca. Se da cuenta que si reúne los libros en grupos de 5, sobran 3. Si los reúne en grupos de 7, sobra 1. Si los reúne en grupos de 3 libros, sobran 2. Pero si se hacen en grupos de a 2 libros, no sobran libros. La cantidad de libros que recibió el bibliotecario es... Bueno, empezando porque la cantidad de libros, o el número que estamos buscando en esta oportunidad, debe cumplir con las cuatro condiciones que nos están dando y nos están planteando en el enunciado al ejercicio. Primero, tenemos que este número se encuentra en un rango entre 400 a 500 libros. Por lo tanto, estamos contemplando la posibilidad de que este número está dentro de 100 posibilidades, o sea, 100 números. Ahora, sabemos que por la última condición dice que si se hacen grupos de a 2 libros, no sobran libros. Lo que quiere decir es que el número se divide entre 2 y el residuo debería ser 0. Por lo tanto, el número es par. Entonces, ya podemos descartar 50 números que son los impares. Seguimos con la siguiente condición, que nos dice que al dividirlos en grupos de 5 quedan 3, lo cual nos quiere decir que el residuo de esta operación debe ser 3. Ya con estas dos condiciones que tenemos, podemos saber que los números que se van a dividir entre 5, que su residuo va a ser 3, siempre van a terminar en el número 8. Como pudieron observar en pantalla, ya no tenemos 50 números, ya tenemos menos. Vamos a seguir descartando. Y el número que cumpla con las cuatro condiciones es el número que estamos buscando. Seguimos con la siguiente condición, que es que al dividir en grupos de 7 queda 1. Lo que quiere decir que ya en vez de quedarnos 50 números, ya tenemos 9. Seguimos con la siguiente condición, y es que al dividir los números que teníamos que eran pares al inicio, entre 3 nos debería quedar un residuo de 2. Por lo tanto, nos quedan estos números. Y si buscamos el número que cumpla con todas las condiciones, nos damos cuenta que es el 428. Por lo tanto, la cantidad de libros que recibió el bibliotecario es de 428. El siguiente ejercicio se plantea de la siguiente manera. Rellenar los valores que faltan en las casillas en blanco realizando las operaciones indicadas. El valor de A es, bueno, esto está un poco sencillo, podemos decir que solo es división, multiplicación, resta, suma. Entonces empezamos con esta primera operación, 5 menos 4 es 1. Seguimos con esta operación que vemos acá en pantalla, que para que se pueda cumplir, este número de acá debe ser 2. Seguimos con que este número debería ser 2. Y si resolvemos lo que tenemos, debería ser 4. 2 por 2, 4. Seguimos en 4 más 1, 5. Y ahora para poder resolver esta operación, debemos resolver esta que está acá. 7 menos 4 es igual a 3. Seguimos para que sea 5. Esto debe ser 2, 4 por 2, 8. Seguimos con 4 más 4 es igual a 8. Seguimos con esta operación, que sería 4 por 1 es igual a 4. Y para poder resolver esta, tenemos que 3 menos 1 es 2. 4 menos 2 es igual a 2. 2 por 3 es igual a 6. Y 6 más 3 es igual a 9. Espero te haya servido mi explicación. ¡Gracias! ¡Gracias!